Fiesta y algarabía en el Carnaval de Humán 2023 Después de dos años de que no realizaran las festividades carnestolendas a causa de la pandemia del COVID-19, las familias humanenses y visitantes pudieron disfrutar de un colorido espectáculo con la presentación de las comparsas de Muna, Machscanu, Unukma y Humán quienes compitieron por obtener el primer lugar. El alcalde de las Parventura encabezó junto a los soberanos, Sofía I y Alan I, el acto inaugural del Carnaval 2023, que se realiza desde ayer 15 y hasta el 23 de febrero con una cartelera llena de música, bailes, concursos, disfraces y mucha algarabía. El Edil expresó que con estas actividades se continúa posicionando a Humán como uno de los principales lugares para visitar, generando una derrama económica que impacta de manera directa a los bolsillos de los emprendedores y comerciantes locales, pero al mismo tiempo se generan espacios de sana convivencia para las familias humanenses. De igual forma refrendó su compromiso con los talentos locales, de generar intercambios artísticos con los municipios vecinos. Para compartir un poco de todo lo que las localidades tienen para ofrecerle a Yucatán, se les hace una cordial invitación a no perderse las actividades en honor al Rey Momo que la ciudad capital de las industrias tiene preparado, hoy en punto de las 4 de la tarde, dará inicio el desfile infantil, partiendo desde la esplanada del registro civil.